Bueno, hablemos ahora de la educación que es un derecho de todos los mexicanos y que con esta contingencia ha visto modificada la forma de enseñar, de aprender y lo que implica también varios retos en el sistema educativo de nuestro país. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha sido profesor de esta universidad por muchos años. Doctor, buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros en este espacio de la UNAM Responde. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Doctor, pues comencemos. Una de las primeras acciones cuando se dio a conocer este tema de la contingencia y de la pandemia en nuestro país fue precisamente el de la educación y bueno, fue a partir del 23 de mayo, del 23 de marzo, perdón, que las escuelas se cerraron. ¿Cuál es el panorama de la educación hoy en día en nuestro país en relación con esta contingencia sanitaria? Mira, yo diría que es la primera ocasión en nuestra historia y probablemente en la historia mundial que se suspenden masivamente las actividades escolares. Te daría un dato nada más. Un millón, mil trescientos setenta millones de estudiantes, esta pandemia los ha llevado a su casa y los ha dejado sin escuela. Entonces, todos los sistemas educativos y ya refiriéndome al sistema educativo mexicano, estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer frente a la educación. Yo creo que no hemos hecho la pregunta adecuada, porque la pregunta que se ha hecho es cómo seguimos con los planes de estudio o cómo seguimos con las clases o cómo seguimos trabajando con los alumnos y les pedimos que sigan haciendo una carpeta de experiencias o que tengan contacto con sus maestros, etc. Me parece que la pregunta tendría que ser otra. ¿Cuál es el papel de la escuela? Y hasta dónde la escuela no está cumpliendo su papel, se ha alejado de su papel, porque la escuela tendría que ser el espacio ciertamente de formación y aprendizaje, pero donde el estudiante aprende lo significativo para su vida. Entonces, yo veo como un cierto error el decir que siga el plan de estudios como si no hubiera pasado nada. Ha pasado y ha pasado mucho. Y lo que ha pasado es hay una pandemia global. Entonces, pandemia global podría convertirse en objeto de estudio y de aprendizaje de todas las ciencias y de todos los grados que estudian los estudiantes en la escuela. Efectivamente, doctor, esta pandemia obliga a replantear las formas de aprender y de enseñar. Y en este sentido me gustaría que nos hablara también de las posibilidades, de las herramientas y de la efectividad de tener una educación a distancia, porque es posible y sucede en algunos grupos, tanto en nuestro país como en distintos países y en universidades importantísimas. Entonces, le parece si hablamos de este tema, de cuáles son las posibilidades y las herramientas, porque también hay ventajas en esta transformación. Bueno, primero yo diría, en el caso mexicano estamos trabajando con tres estrategias. Educación a distancia digital o mediada por tecnología, educación a distancia por televisión educativa y educación por radio. O sea, si bien se le ha dado muchísimo más, yo diría, reflectores a la parte digital, a la parte de tecnologías, me parece que es la que en este momento tenemos menos condiciones para desarrollar. Esto es, no se trata de colocar a un profesor de un lado del monitor y pensar que del otro lado van a estar estudiantes escuchándolos. Eso lo sabemos hacer en el salón de clases. Eso no sirve cuando utilizamos el medio tecnológico digital. La pregunta es, ¿México está capacitado? Yo diría, no necesariamente la respuesta sería sí, porque saber moverse en una computadora, saber usar determinados programas en una computadora, no habilita a una persona para hacer trabajo de educación digital. Yo pondría un ejemplo. Las universidades mexicanas, que es donde se ha desarrollado un poco más el tema de la educación a distancia digital, en realidad nunca hacen un curso con una persona. Siempre es un especialista en la materia, en biología, por ejemplo, un especialista en didáctica, que aborde el tema de cómo graduar el proceso de aprendizaje del sujeto, y un especialista en manejo de diseño tecnológico. Y si no se juntan estos tres especialistas, no se logra hacer un programa mediado por tecnología a distancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Poner profesores frente a la computadora y ponerlos a dar clase. Y esto para los alumnos, no tenemos una investigación consistente en este momento, pero lo que aparece en las redes sociales es que los alumnos dicen, es muy aburrido. Esencialmente, doctor, lo que está mencionando es que falta un proceso de planeación para que esta educación digital cumpla su objetivo. No, yo pienso que este tendría que ser un proceso de formación de mediano plazo. La CEP, pienso que aquí nos está medio engañando, porque dice, con Google Education, yo lo que voy a hacer es preparar a los maestros del mes de abril al mes de noviembre. Me parece perfecto que hagan un modelo de preparación de los maestros, pero los maestros que están trabajando en línea ya están trabajando en línea. No sé si me explico. O sea, nos sorprendió la pandemia sin que tuviéramos una propuesta, sobre todo para educación básica, de educación digital bien formulada. Y lo que se está haciendo, quizá algunas escuelas privadas, esto habría también que separarlo, quizá algunas escuelas privadas que ya tenían un manejo de tecnologías y donde los alumnos en su casa tienen conectividad y tienen computadora, pueden avanzar un poquito más en esto. Pero esto lo que crea es más desigualdad social. O sea, finalmente cuando... Tenemos pocos estudios. Aquí cuando la CENTE, la sección 9 del sindicato, hizo una encuesta a nivel de la Ciudad de México, encontró que solo el 27% de los estudiantes tiene una computadora conectada en su casa. Pero que solo el 57% de los profesores dice, yo tengo formación básica para manejar algún programa como Word, como Excel, etc. Y solo el 1%, casi el 2% dice, yo me he formado para trabajar digitalmente. Entonces, estamos ante, digamos, un proyecto de la SEP que entiendo la presión de la respuesta, pero que es una respuesta inadecuada para la realidad del país que tenemos. Doctor... Si tomo otro... No, termine, perdón, adelante. Si tomo otro estudio del... del fondo consultivo del CONACYT, lo que plantea es que solamente 20 mil hogares en México tienen computadora con conectividad. O sea, pensar que nuestra salida hoy es de educación digital es falso. Exactamente. Me parece muy importante que toquemos este tema de la desigualdad social y de la familiarización que tengamos tanto con la tecnología. En la ciudad y en las comunidades rurales. Pero antes de llegar a esta diferencia, me parece que podemos hablar de tres grupos que están involucrados en este tema de educación a distancia. Por un lado son los profesores, por supuesto los alumnos, pero también los padres de familia. Comencemos por uno de ellos, doctor. ¿Le parece a los profesores? Los profesores, lo que hoy se sienten es recargados de tareas, recargados de trabajo. Se les ha dado la tarea de atender a los alumnos. Hay quienes han podido, porque esto, digo, es muy de redes sociales, no hay un estudio sistemático, pero hay quienes han podido formar grupos de WhatsApp con padres de familia y ahí estar enviando y recibiendo tareas de los estudiantes. Hay quien puede comunicarse por alguna vía con los estudiantes y hay quien utilizó la semana del 13 al 19 de marzo para dejar tareas a los alumnos y los alumnos están trabajando en torno a ellas. A los profesores, a algunos se les está pidiendo que den la clase por televisión o que den la clase digital. Se sienten de todas maneras abrumados porque ellos mismos se dan cuenta que no es el medio de trabajo, que no es el medio acostumbrado al trabajo, para el trabajo que realizan, y que estos medios digitales podrían apoyarse en otro tipo de documentos, de versiones, de programas, videos, etc. Esto por el lado de los profesores, evidentemente se están adaptando a una nueva forma de enseñar. ¿Qué impacta directamente en los alumnos? Doctor, háblenos de este bloque. Los alumnos en general, lo que yo he encontrado en las redes sociales, están recargados de tarea. Pareciera que un programa en línea es presentar una clase, dejar una lectura y hacer 20 preguntas. Y entonces los alumnos están con cada clase acumulando preguntas que incluso los que están en televisión dicen no alcanzo a anotar todas las preguntas que están dictando en el televisor. Esto lleva un poco a comentarios de padres de familia, porque los padres de familia dicen es que ahora veo a mi hijo tener que estar resolviendo preguntas por más horas que realmente las que tenía cuando estaba en la escuela. ¿Esto significa que hay más aprendizaje? Honestamente, yo lo dudo. Yo lo dudo porque en este contexto, en realidad, la preocupación de la autoridad educativa ha sido cumplir con el plan de estudios. Y pienso que lo que tendría que haber hecho la autoridad educativa sería impulsar un trabajo de proyectos, de proyectos bajo la pregunta ¿cómo surgió el COVID? ¿Qué significa el COVID? ¿Qué problemas ha creado a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares, a nivel de ciencia? Entonces, decimos que en la escuela los alumnos aprenden ciencia, geografía, historia, español y que aprenden matemáticas. Podríamos mostrar que si la CEP hubiera armado un gran proyecto que se podría llamar pandemia COVID, las casas podrían trabajar, los hogares podrían trabajar, el niño que está en tercero de primaria con el niño que está en primero o segundo de secundaria, con diferentes niveles pero en un mismo proyecto. No sé si me explico. O sea, las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño de tercero de primaria son más simples que las preguntas de ciencias que se tendría que hacer el niño que está en segundo de secundaria. Pero los dos hermanos estarían trabajando en conjunto y el proyecto sería un proyecto de hogar en donde podrían consultar lo que puedan en redes, lo que puedan con sus adultos, lo que puedan que capten en radio o en televisión. Y cuando digo en ciencias, bueno, para geografía sería una cosa excelente. O sea, cómo ha impactado los diferentes países, cuál es la población, cómo afecta la economía de esta población. Para historia también da para muchísimos temas. ¿Cuántas pandemias ha habido en el mundo? ¿Por qué esta pandemia es distinta a otras pandemias? Para matemáticas, para aritmética, un niño de tercero de primaria puede hacer operaciones básicas bajando números de cuántos enfermos, etcétera. Un estudiante de secundaria probablemente tenga que hacer trabajos más estadísticos o incluso conversión de temas aritméticos a temas algebraicos. O sea, yo pienso que faltó creatividad aquí por parte de la autoridad educativa para pensar que lejos de pensar que el plan de estudio se debe cumplir, lo que habría que pensar es la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje. Pues con esto nos quedamos, doctor, y cerramos este primer bloque de entrevistas. Seguiremos platicando con ustedes después de una pausa aquí en la UNAM responde sobre todas estas implicaciones y los retos que implica el coronavirus para la educación en nuestro país. Así que agradezco que nos permita unos minutitos y ahora hacemos una pausa aquí en la UNAM responde. Gracias. 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 Gracias.